Muy buenos días, tengan todos los amigos de los medios de comunicación. El día de hoy venimos a hablar de un tema muy particular que es muy importante. Como ustedes bien saben, durante los próximos dos meses se inicia la veda de enero. Con esto, muchas familias tantecas han firmado sus ingresos económicos. Desde que estuvimos en campaña, siempre que visitamos los municipios costeros donde se apoya, ¿por qué el gobierno no nos apoya más para la época del gobierno? Que es cuando más sufrimos, cuando más la pasamos. En este sentido, nosotros y platicando por ello nos decían, gran parte del apoyo que podemos tener es que la gente de la ciudad o de otros municipios pueda visitar las zonas costeras y disfrutar de los grandes atractivos turísticos de nuestras playas, de los manglares, de los paseos en laisha, de los ojos de agua, de los flamencos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que hemos determinado iniciar este año y es poder pasar los próximos, los seis años de este gobierno. Realizar el programa festival de la veda. Dicho programa consiste en una sola serie de acciones encaminadas principalmente a reactivar la economía de los municipios pesqueros durante las nueve semanas que duran la veda. Esta reactivación se lleva a cabo mediante una campaña para promocionar internamente los atractivos turísticos de nuestros municipios costeros con el fin de que los zucatecos y nuestros visitantes, especialmente en estas semanas, en nuestras costas y con ello generar la derrame económica en beneficio de estas comunidades. Sin lugar a dudas nuestras costas tienen grandes atractivos envidiables como manglares, flora, fauna, ojos de agua, gastronomía y por supuesto playas que hoy es el momento oportuno para que todos los zucatecos podamos disfrutar. Vamos a promoverlas a través de los medios de comunicación posibles estos atractivos que invitan a los zucatecos a conocerlos y a disfrutados. Por ejemplo, el día de mañana vamos a estar en CISAL en un evento donde vamos a estar entregando motores, lanchas e insumos para pescadores. Y después voy a aprovechar para estar con mi familia, ahí en CISAL, para analizar actividades de ecoturismo. Entre los que destacan, entre muchas cosas que hay para hacer ahí en CISAL, los paseos de los manglares, utilizando kayaks a través de las sienitas, recorrido de los caminos de hablas, de caminos, campamentos en la calla, paseos a caballo, paseos en bicicleta con los manglares y muchos otros atractivos que por ejemplo tienen CISAL y que así cuentan todos nuestros municipios costeros y que muy pocas veces los zucatecos los disfrutamos por desconocimiento de muchos de los atractivos que hay en esa zona. Asimismo, esta promoción turística se complementará con una estrategia transversal por parte de las diversas dependencias del gobierno del estado, consistente en un programa de actividades internas de corte, cultura, gastronomía, salud y educación ambiental. Entre otras, que iremos anunciando conforme se vayan desarrollando a fin de que los zucatecos tengan la oportunidad de asistir y disfrutar en familia de este festival. Como por ejemplo, el día de mañana en CISAL vamos a estar teniendo un evento de naikers donde van a llegar cerca de 300 homociclistas y que evidentemente además de poder disfrutar seguramente comerán en el puerto, seguramente gastarán en el puerto de CISAL, seguramente tomarán paseos con sus familias para poder disfrutar de estos atractivos. Por otra parte, es importante mencionar el apoyo directo a los pescadores continuando. Este apoyo a los pescadores para la época de vida tiene ya 14 años. Se empezó con un padrón alrededor de 3.500 pescadores y este año se va a apoyar a casi 12.000 pescadores. A través de la Secretaría de Pesca y Aguacultura Sustentable vamos a continuar con los apoyos a los que están inscritos en el padrón de personas que se dedican a la pesca de vero, el cual es un padrón que estamos generando de las administraciones anteriores. Que en este momento no notamos este padrón, pero que posteriormente a esta época de vero tendrá que haber un reordenamiento de este padrón para sesionarnos que las personas que están en este padrón y que reciben un apoyo sean de verdad pescadores, especialmente pescadores de vero. Han habido algunos reportes en años anteriores de que algunas de estas personas que estaban en este padrón no eran pescadores y que muchas veces se les metían a este padrón por cuestiones políticas. Nosotros no quisimos en este momento perjudicar a ningún pescador porque la verdad es que el padrón prácticamente es un hombre y una credencial director. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esta entrega de apoyos para poder credencializar a los pescadores que nos den sus embarcaciones y trabajan en una empresa para quien trabajan y podamos tener la ciencia cierta quienes son los pescadores que necesitan el apoyo. Porque si de algo también estamos seguros es que hay pescadores que sí se dedican y que no están en este padrón. Por supuesto también es muy importante señalar que este apoyo por primera vez en 14 años va a tener un incremento, va a tener un incremento en apoyo económico de un 10% que sin duda a lo mejor no va a resolver todas las carencias pero que evidentemente año por año lo queremos llevar hasta un nivel de servicio para nuestros pescadores. En este apoyo vamos a estar entregando 36 millones de pesos, vamos a seguir 697 personas, estamos hablando de son cuánto, 15 años, prácticamente personas que se apoyan y por supuesto apoyos alimentarios que superan los 18 millones de pesos para poder apoyar la economía de los pescadores. Otros apoyos complementarios que estamos entregando en los puertos es el programa de fomento de la actividad pesquera que consiste en la entrega de 191 motores, 173 equipos de ubicación satelital y 47 embarcaciones distribuidas en todas las zonas pesqueras en los que estamos viviendo de manera que incluida alrededor de 40 millones de pesos. En suma, los apoyos a los pescadores en esta época de veda, los apoyos directos del gobierno, estamos hablando de 90 millones de pesos y que por supuesto con este festival de la veda tenemos que poco a poco, que año con año con año, los militares, la gente de otros municipios, empecemos a tomar la costumbre de visitar y de apoyar a los pescadores. Este es un tema de solidaridad, es un tema de sensibilidad con muchos yucatecos que se dedican a la pesca del río y que la pasan mal en esta época del año y creo que no nos cuesta ningún trabajo a los demás ir a los municipios, consumir ahí, comprar artesanías, comer en los restaurantes y disfrutar de todas las actividades tan interesantes que se tienen en esos municipios. Finalmente, les quiero hacer una extensiva invitación a que mañana nos acompañen al puerto de Cisal, donde además de estar haciendo la entrega de motores y de lanchas, vamos a estar dando el banderazo del inicio de este festival. Iniciaremos con una actividad de playas y manglares en el marco del Día Mundial de los funerales y asimismo diversas cooperativas de este puerto se han sumado a la estrategia y ofrecerán descuentos en tours, en lancha, en caballo, en bicicleta, cuatrimotos, para que puedan visitar los atractivos de Cisal, como son sus edificios históricos, los manglares, los ojos de agua, los avistamientos de aves, la pesca, el campismo y el museo con el nombre. Igualmente, prestadores de servicios como restaurantes ofrecerán atractivos descuentos en sus menús y bueno, pues el Festival de la Veda creo que es una muestra de lo que podemos hacer integrando las políticas públicas, trabajando de manera transversal desde el gobierno e intentando resolver las necesidades de las personas. En esta primera edición del Festival, hemos puesto nuestro esfuerzo en integrar actividades de diversa índole para crear un programa atractivo para todos que al mismo tiempo genere bienestar social y desarrollo económico en las familias que se ven afectadas todavía. Este Festival de la Veda es una estrategia planteada a 6 años, de manera que cada año irá mejorando y consolidándose con base en el beneficio que podamos estar dando. Solo me resta invitarle a todos los bibliotecos a sumarse a participar en las actividades del Festival de la Veda y visitar los grandes atractivos que tienen nuestros municipios costeros. Les invito a visitar Cerescún, Cisal, Chuburná, Chetén, Progreso, Chichulú, Del Chac, San Luis Santo, Santa Clara, Chavicao, Silán, San Felipe, Real Alarcos, Las Coloradas y El Pumbo. Espero vernos pronto a todos disfrutando con sus familias de nuestras playas, de nuestros atractivos y al mismo tiempo que podamos ser solitarios con las familias de nuestros hombres y mujeres que se dedican a la actividad presidencial. Muchísimas gracias y si alguien tiene una pregunta... Gracias.